Hola chicas, espero que se encuentren súper súper bien. Este día vamos a ver lindos peinados para cabellos cortos y cabellos no tan cortos. Así que si tú tienes tu cabello entre mediano y corto, quédate porque este video es para ti. Así que comenzamos o continuamos con este lindo peinado que lleva un partido en el centro y de este lado vamos a hacer la primer colita aquí en la parte de arriba. Le damos una vuelta y continuamos con la segunda cola. Este peinado chicas si tiene tu cabello liso, si lo tienes ondulado, este peinado es para ti ya que como puedes ver lo puedes hacer en cualquier tipo de cabello. También si tienes tu flequillo como puedes ver queda muy bonito y luce maravilloso. Así que vamos a hacer lo mismo al otro lado. Estos peinados chicas como que son peinados como variedad para tu día a día. Así que si tú buscas ideas para la escuela también tengo una lista de reproducción de peinados para la escuela. Así que vamos a continuar con el segundo, con el tercer peinado prácticamente lo mismo pero le vamos a dar un estilo diferente. Para este peinado también vamos a hacer un partido en el centro. Vamos a partir el cabello por mitad. Vamos a comenzar de este lado haciendo colitas, amarrando una colita con otra. Y así sucesivamente. Aquí lo único que tienes que cuidar es que estas colitas vayan súper súper alineadas. Que vayas siguiendo un mismo nivel para que el peinado te quede súper súper parejito. Chicas quiero aprovechar este espacio nuevamente. Les quiero hablar de los subtítulos que aparecen en la pantalla. Estos subtítulos chicas son para las personas que no escuchan para que más o menos comprendan lo que en el video se está haciendo. Así que si a ustedes les aparece ese subtítulo ustedes lo pueden desactivar en la parte de arriba donde están los botoncitos. Solamente le tienen que dar un toquecito a la pantalla para que esos botoncitos aparezcan en la parte de arriba. Y depende del país donde ustedes estén o el dispositivo que estén utilizando en el área de subtítulos. Les va a aparecer como una doble C. Allí le tienen que dar para desactivar los subtítulos. Y si no simplemente métanse en los tres puntitos y ahí le dan la opción desactivar subtítulos. Y a continuación chicas tenemos estos lindos accesorios en color dorado para el cabello. En cabello negro se ven súper súper lindos y están muy de moda, muy en tendencia. Así que si tienes tu cabello corto y practicas este tipo de peinados puedes adornar tu peinado y decorarlo de esta forma. Y se ve muy muy bonito. Los peinados chicas prácticamente son los mismos con un toquecito diferente como que ya se mira otro estilo. Ahorita vamos a hacer otro peinado que vimos recientemente. Y este como pueden darse cuenta lo vimos en versión completa. También lo pueden hacer de esta forma dejando el cabello suelto en la parte de atrás y queda muy muy bonito. Si a ti no te sale este peinado completo agarrando todo el cabello puedes comenzar con esta versión así de poquito a poquito. Y verás como agarras la práctica y vas a hacer una máster en los peinados. Ahora mis hermosas para las que van a la escuela aquí está una hermosa opción. Y este peinadito como pueden ver son unos moñitos perfectos. Ya que con estos enrolladitos este es un tip con el cual vas a conseguir un moñito perfecto. Así que por último vamos a estarlo decorando con estos lindos ganchitos que últimamente se volvieron muy muy en tendencia. Ahora chicas vamos a ver este lindo peinado que está muy muy bonito. Ella está sacando una sección de cabello en forma un poquito larga en el centro. Esta sección ella la va a dividir en tres partes así que para la primer colita hay que tener en cuenta que estas secciones vayan más o menos iguales. Y la forma de amarrarlo chicas es amarrando una colita con otra. Aquí puedes colocar tres colitas puedes colocar cuatro colitas como tú elijas. Una vez tenemos listas toda esta parte vamos a sacar otra sección similar prácticamente igual. Pero aquí lo que vamos a hacer es una trencita pegada, una trencita holandesa que es agregando cabellos de ambos lados. Para las trencitas chicas es muy importante como puedes ver en el ejemplo está utilizando o está estilizando su cabello con una crema. Aquí puedes utilizar un spray fijador, una crema, una cera para hacer trenzas, en fin el producto que a ti mejor te convenga. La verdad cuesta un poquito hacer este tipo de trenza porque los mechones son un poquito finitos pero no es imposible chicas. Todo todo es cuestión de práctica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!